Para los diputados consultados por Teleantioquia Noticias, está muy bien que el gobernador de Antioquia interponga todas las medidas necesarias para defender el departamento y lo más importante hacerlo bajo la ley. Es por eso que mostraron total apoyo frente a la demanda en contra del gobierno por tomar una decisión que no le compete como ubicar a Belén de Bajirá en Chocó. En defensa de que no nos despedacen Antioquia por la historia, por los recursos que se han invertido del departamento en Belén de Bajirá y más porque la ordenanza que hace que Belén de Bajirá sea corregimiento de Mutatá está vigente y la ordenanza del departamento del Chocó, donde el Chocó hace que Belén de Bajirá sea municipio, fue anulada por el Consejo de Estado. Los corporados indicaron que se debe luchar por este territorio y los otros tres corregimientos del municipio de Turbo, Macondo, Nuevo Oriente y Blanquicet. Decirle a todos los antioqueños que vamos a dar la pelea, respaldando a Luis Pérez como gobernador de Antioquia, a que Belén de Bajirá debe continuar como corregimiento de Mutatá y Mutatá es Antioquia. Y vamos a respaldar al gobernador en esta demanda que va a hacer, que consiste en la suspensión del punto negociado entre los delegados del gobierno nacional y los manifestantes del Chocó. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, no solo ha recibido el apoyo de los diputados del departamento, sino también de la bancada de congresistas antioqueños.